Y los viajes eran algo, para mí, algo fantástico. Eso de recorrer lugares y viajar, hacíamos viajes largos en esa época. Cuando tenía ocho años, trajeron a la primera elefanta que llegó a la familia, que tenía mi edad. Nos enamoramos puntuamente porque nos hicimos muy amigas. Y después, cuando dejé la escuela, lo primero que hice era trabajar con la Miki, que era la elefanta. Que se había criado conmigo.